Si tú eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí Ella luce sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás y dale un buen brutal Me saca el instinto animal Es como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago un beso Una baila loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila de acá Dando que buena tú estás con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco mami, tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Solo voy a darte una baila loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca me late el corazón Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Me descontrola Estamos a solas Es una vaina ratata Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca me late el corazón El Potro Álvarez fue el gol Se juntaron los turos de la República Y Venezuela Y Venezuela Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí Una vaina loca Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata La vaina loca es lo que siento yo Magenichas Records In the house Ya lo sabes Fuego No lo voy a hacer Fuego Magenichas All Stars Estamos de Quisqueya Fuego 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 Viven La música del futuro De la República Dominicana A Venezuela Pa'l mundo Ando con El Potro El Potro Álvarez Estrilla de barrio Estrilla de barrio Yeah La briga Cuando el pique Fuego 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 Fuego